El día del día de hoy, en el primer desafío, se trata de Los Pérez y vienen desde Herrera. ¿Tu nombre cuál es? Marino. 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 ¿Y ella cómo se llama? Francergia. Francergia. ¿Dónde conociste a Francergia? Cerca de la casa del hermano mío. Ajá. Allá, yo siempre voy allá y visito los domingos, jugamos domino y eso, entonces, vi esta vecina, una rubia, digo, espérate, aquí hace un cafecito con leche. ¿Verdad? Pensaste tú. Sí. En pintar un muchacho de una vez. No, no, no. ¿Por qué un cafecito con leche? ¿Se mezclar o puede que sale? ¿Se mezclar la familia? No, pero no tanto ya el resultado, sino también la química. Ya. Para ver cómo sale. Y entonces, ¿qué tal? Bien. No, no, pero jugaste domino o cómo le hago. Claro, sí. La viste, pero ¿cómo la abordaste? ¿Cómo la trataste? ¿Cómo la llamaste? Bueno, al principio ella estaba como un poco tímida, porque yo sé, ella miraba, pero no sé, como que no sé. Entonces yo utilicé la cuñada de referencia. O sea, cuñada, invité a la vecina para completar el cuarteto. Y felices los cuatro. Felices los cuatro. Y entonces. Como dice el dico. Aquí está él. Y entonces. No, y después así, con el tiempo, fuimos estableciendo la relación, hasta que aquí vamos. No, pero no entendí, como que fue muy rápido así. Jugaron, dominó un día y con el tiempo, con el tiempo, ¿qué pasó? Se subió grafía ya. Él no lo está explicando por completo. ¿Y cómo? Explícamelo, tú ven para acá, ven, acércate. Dile la verdad. Dile la verdad. Dime tú la verdad. Dile la galleta que tú le dices. Ven, ven, mira, dímela a mí y a Ñeñeco que está ahí. No tanto así, no tanto así. ¿Cómo fue? No, porque él se ponía a jugar domino todos los domingos, fijo. Ajá. Entonces, el niño, yo lo estoy viendo porque en realidad me interesa. Ah, te gusta. Claro. ¿Desde el primer día? No, desde el primero no, yo le había tirado el ojo, pero yo. ¿Tú le había tirado el ojo? Oh. Sí. Y lo estaba manejando el asunto. Claro. Inocentemente. Yo, tú sabes, yo me ponía mi pantalocito corto y pasaba por el juego de cuando. Oh. ¿Cuálquiera? Tú no has visto bien aquí, no, tú no estás viendo aquí. Ella se ponía a su short y paseaba por ahí. Claro. Y no miraba para la mesa. Tenía que mirar. ¿Y cómo pasó sin mirar? Ok. ¿Y cuándo él te dice que ya está por ti definitivamente? Porque él cogió para mi casa. En la par de semanas, él cogió para mi casa. ¿Y qué? No era así que para verme a mí, con la excusa. ¿De qué? De visitar a mi hermana. ¿A tu hermana? Claro, a la cuñada. Todavía era un novio, no era novio. Y él quería conocer a tu hermana. No, porque ellos se conocían. Ah, bien. Había una amistad entre ellos. Oh, perfecto. Y allá, ¿qué hace él? Ella era enchinchadora de nosotros. Ella comenzó a motivar. No, ella empezaba a decir, mira que el muchacho que te está. Y yo, pero déjame tranquila, dame que yo le tire el ojo yo. Y yo, déjame llevar la relación yo. Ella también lo llevó a la casa. Se me apareció allá con él. ¿Y cómo fue? Y ella guapa. No, porque tú sabes que ella estaba en eso. El que no lo sabía bien era tú. El que creía que estaba enamorando era tú. Y ella, que era quien estaba dándole la pauta. Ella hizo todo. Ella hizo todo. ¿Y cuándo entonces tú le provocaste un beso? No, fue el que me lo provocó a mí. Exacto. Entonces tú te le lanzaste y le diste un beso. No, no. El niño fue que dijo todo. Él fue que habló y me agarró y de todo. La que no. ¿Verdad? La que no pare aquí, no. No, no. Eso se lo había hablado. Ya él me había pedido el beso antes. Ok. Y ahí vino el primer beso. ¿Fue en tu casa? ¿En la casa del hermano de él o dónde? No, no, no fue en la casa. Ya nosotros habíamos salido y habíamos compartido por favor. A dónde. Ok. ¿A dónde? ¿A dónde te voy a invitar? ¿Al mismo lugar de él? No, Ñeñeco, por favor, vamos a irla, hombre. ¿A dónde? No, nosotros fuimos para el malecón. Se fueron al malecón. Y ayer en el malecón vino ya el approach y él te dijo que... Cuando yo vine a darme cuenta, ayer me estaba besando. ¿En el malecón? En el malecón. ¿Y del malecón para acá hace qué tiempo? Hace seis meses de casados. Ah, porque del beso a casarse, ¿cómo vino eso? ¿Tú vivías con tu hermana, con tu mamá y tu papá? No, yo vivía con mi hermana solamente. ¿Y entonces cómo vino el matrimonio? ¿Qué pasó? No, porque yo vivía con mis hijos, yo tengo bebés. Ah, ¿tú tienes hijos? Sí. Pero, ok. Él me mandaba los mandaditos con los dos niños. ¿Con los dos niños? Sí. ¿Y te mandó a decir con los dos niños que te casaras con él? No, eso me lo pidió él ya directamente. Ya. ¿Y cuándo fue eso? ¿Qué tiempo pasó? Pasaron cuatro meses para nosotros llegar a vivir juntos. Él me dijo, mami, mira, ya tú y yo estamos juntos. Ya la relación está abierta en popa. Vamos a casarnos y vamos a dejar eso ya de que tú en tu casa y yo en la mía. ¿Y así lo hicieron? Claro. Y yo ni lo iba con Nicolos Sosa, me fui. ¿Te fuiste con tu mamá? Ya, ¿y hace qué tiempo están juntos? Seis meses de casados. Seis meses de casados. Entonces, ¿no tienen hijos todavía? Todavía estamos. Pero ahora ya tú estás esperando que el resultado del café con leche. Exacto. Cierto que sí. Ahí va la posición de juego.